¿Qué puede significar no tener ganas de hacer nada? La pereza no es una buena palabra porque toda palabra moral nos va a ocultar la realidad. Entonces detrás de no tener ganas de hacer nada hay dos posibilidades como mínimo. Una es una fidelidad a un fracaso. Entonces, si prometí estar en el fracaso como un ancestro o como mi padre o como alguien al que amé mucho o al que amo mucho inconscientemente, pues simplemente no hago nada y así estoy segura de no acercarme al éxito. Otro significado es estar cerca de un muerto e inconscientemente estar diciendo un muerto, te sigo. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues no tener ganas de hacer nada. Hay otra posibilidad positiva del no tener ganas de hacer nada. Ustedes han prestado mucha ayuda o han gastado mucha energía y no saben muy bien cuáles son sus límites. Y su cuerpo le dice, basta ya, cuídate, deja de actuar o deja de hacer. Y entonces os va a mandar un enorme cansancio, una desgana total para permitir que descanséis. Entonces vamos a ver qué significa esa desgana de hacer cosas. Puede ser muy positiva y puede ser bastante peligrosa. Nos vemos.